Música Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy os queremos traer ese gran secreto de la historia. ¿Ustedes sabían que la batalla de Ayacucho, la última batalla de los regimientos españoles en Sudamérica, fue una batalla pactada por los mazones españoles con los rebeldes sudamericanos? Esa gran batalla que nos han vendido todos como la madre de todas las batallas, al final fue un fraude, un tongo y una traición. Y hoy, amigos, vamos a desvelar ese secreto de la historia. Música Buenas noches, don Pablo. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Un placer. Igualmente. La verdad que han sido muchísimas las llamadas de la gente que les ha gustado mucho el anterior capítulo de Simón Bolívar. Ah, magnífico. Muy complacido, me lo diré. Don Pablo, estamos hablando de los secretos de la historia y prácticamente tenemos que estar siempre hablando de secretos porque es que la historia la ha manipulado tanto la historiografía anglosajona y en este caso la historiografía hispanoamericana que en vez de contar secretos de la historia tendríamos que contar, se tendría que titular a la sección verdades de la historia, ¿no? O mentiras que nos han contado o algo así. Sobre todo porque cada país me imagino que necesita una razón, una justificación para haberse independizado de España. Y la verdad es que esa justificación pasa por alterar o adulterar la historia, engañarnos, por supuesto. Una historia que, bueno, yo creo que en todos los colegios de Hispanoamérica, pues se ha tratado de una forma más que patriótica, patriotera, un poco cutre, ¿no?, para justificar un poco lo injustificable. Y luego aquí en España, pues, para que parecemos los tontos útiles, no hemos sido capaces de contar la verdad. Y tiene que venir usted desde Colombia a ponernos firmes a nosotros y a decirle, oiga, dejen de ser unos borricos, unos burros y aprendan un poco. Pues sí, inclusive también quisiera que los hispanoamericanos también aprendieran lo mismo, que la historia ha sido tan adulterada, tan alterada, que es irreconocible. Y yo lo que he querido hacer en mis libros es ir un poco más allá, detrás de los hechos, para ver qué los originaron, qué los motivaron y cuáles eran las verdaderas razones para haber obrado como se obró en Hispanoamérica. Sí, bueno, en Hispanoamérica, ya metiéndonos en contexto, que se sumió en una auténtica revolución de destrucción de sangre, una auténtica guerra civil, estamos hablando que es al comienzo del siglo XIX, bueno, se produce la invasión de los franceses en España, esto se ha aprovechado por la pérfida Albion para, por medio de los libertadores, traidores, pues empezar la emancipación de los pueblos hermanos, y ya vemos que el proceso va degenerando, porque España ya no tiene fuerzas suficientes para poder mantener sus provincias de ultramar, pero al parecer hay una gran reacción después de la campaña de San Martín y las grandes campañas de Simón Bolívar, pues al parecer en el Virreinato de Perú, pues las tropas españolas están tomando las iniciativas y hay un gran militar llamado Candelar que está poniendo en jaque a los rebeldes y es incluso Bolívar el que manda una carta a Santander que necesita refuerzos porque los españoles pueden que retomen de nuevo el control, de forma casi milagrosa. Y ponían en peligro, pues la independencia de la Nueva Granada, por supuesto, porque esa era un poco la intención, derrotar a los ejércitos de Bolívar en el sur y seguir para el norte y reconquistar la Nueva Granada. Candelar que era un gran general, digamos, y estaba a cargo de un ejército sumamente grande, importante, muy bien armado y quizás era el ejército más poderoso que había en toda Sudamérica, mucho más, por supuesto, que el ejército de la Nueva Granada y el ejército de Venezuela. Era un ejército... Porque el Perú realmente era un virreinato quizás el más rico de todos. Lima era una ciudad muy próspera, era una ciudad pujante. Se decía que era la ciudad más rica del planeta en ese momento. Más percima que incluso México. Mucho más, quizás un poco más que México, efectivamente. Y hay evidencias de que lo era. La verdad es que fue una lástima porque el Perú quedó absolutamente arrasado. Por lo menos se dice que se robaron el equivalente, sobre todo San Martín, de 40 toneladas de oro, además de saquear todas las haciendas, de saquear los negocios de criollos, de españoles peninsulares, porque todos éramos españoles en ese momento. Y la verdad es que acabaron con toda la producción y con todo rastro de civilización. Porque además lo lamentable es que esos 40 toneladas de oro no fueron para Perú, para la futura nación de Perú. No, no. Esos terminaron en Inglaterra. Se llevaron para la perfil de avión, porque claro, San Martín, que era un agente secreto a servicio de la perfil de avión, pues por eso cuando llegó a Lima y a Callao... Él también se enriqueció personalmente con esos saqueos, claro, por supuesto. Esta gente no se moría de hambre como se mueren ahora en Venezuela, ¿no? No, claro que no. Esto tenía la tripa bien llena, esto sí que comía las tres comidas de razón. Ah, sí, por supuesto. Siempre los dictadores han comido bien. Mejor, mientras que el pueblo sufre hambre y miserias, los dictadores siempre van trabajando. Sí, 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 así es. Pues ya tenemos el contexto, el contexto de una gran guerra civil en Hispanoamérica, se ha producido el levantamiento de riego, bueno, esos tres años de la Constitución Española, los liberales obligan a Fernando VII a jurar la Constitución, esa Constitución que luego perjuró, más que juro, Fernando VII, y además luego se produce también un distanciamiento entre los mismos españoles, porque están por un lado los españoles liberales luchando contra los conservadores, se produce incluso hasta una misma guerra civil dentro del lado realista, ¿no? Así es, así es. Y luego la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, que dejó, por supuesto, liquidada España, ¿no? En una situación política sumamente complicada, claro, por supuesto. Y entonces, claro, España no podía mandar refuerzos a América porque no tenía con qué, inclusive ni siquiera flota, porque la flota había sucumbido en Trafalgar, de manera pues que solo había unos pocos barcos de guerra y muy poco transporte para poder transportar un ejército contundente para pacificar las regiones sudamericanas. Las regiones sudamericanas, ya hemos dicho, parece que milagrosamente los españoles empiezan a coger fuerza después de no tener prácticamente ninguna oportunidad y ya estamos, digamos, a las puertas de esa batalla que va a ser decisiva porque va a ser la batalla, como dijo Canning, me parece que fue Canning, cuando cayó, perdieron los españoles en Ayacucho, los españoles han perdido en Ayacucho, los españoles van a estar fuera de América, si nosotros gobernamos bien nuestras fuerzas, la América española será nuestra, decía el ministro Canning, que Inglaterra se va a ser la próxima dueña, ¿no? Sí, 22 días después de la batalla de Ayacucho, Inglaterra reconoce la independencia del Perú. Totalmente. Claro. Ahora, digamos que los antecedentes de Ayacucho realmente se originan en la batalla de Junín y vale la pena recordar un poco lo que fue Junín y es que ahí los ejércitos de Bolívar con los ejércitos de Canterac estaban jugando un poco al gato y al ratón. A mí me produce, o me produjo eso mucha sospecha, sobre todo por lo que pasó posteriormente en la batalla de Ayacucho, porque Canterac se iba retirando hacia el sur y estaba pues en la laguna, la gran laguna que hay en Junín, jugando un poco a las escondidas y Bolívar persiguiéndolo y observándose los dos ejércitos unos a otros y tal, resulta que Canterac envió muy por delante a su infantería y dejó en la retaguardia su caballería y Bolívar aprovechó esa circunstancia para atacarlo por la retaguardia. Inicialmente Canterac atacó fuertemente las fuerzas de Bolívar y casi que las puso en huida, inclusive Bolívar, reconociendo el peligro en que estaba, cabalga cinco kilómetros, se aleja de la batalla, se esconde detrás de su infantería, pero bueno, las circunstancias hacen que los independentistas pues finalmente en una carga de caballería pongan en fuga las fuerzas de Canterac y entonces lo que uno realmente nos explica es por qué Canterac tiene la infantería tan alejada de su retaguardia, sigue avanzando hacia el sur y comienzan a desertarle dos mil soldados y entonces uno dice, a ver, pero si esos dos mil soldados... En Junín. En Junín. Le comienzan a desertar porque él va huyendo de Bolívar que inclusive Bolívar piensa que él ha perdido la batalla, ¿no? Cuando se refugia y le pregunta a uno de sus generales, oiga, ¿quién ganó esto? Y entonces el general le dice, no, mi general, nuestra caballería ha quedado destruida y dice, pero tan buena era la de los españoles y dice, pues evidentemente mucho mejor que la nuestra. O sea que había cierta confusión y Bolívar dio por perdida la batalla. Sin embargo, Canterac se sigue alejando hacia el sur y lo curioso es que él tenía en tres pasos sucesivos de montaña unas fortificaciones importantes y no se detiene allí para plantarle cara a Bolívar nuevamente en ninguna de las tres, sino que sigue huyendo y Bolívar, que ya se recupera de esa pérdida inicial que lo sorprende, pues tampoco lo persigue. Y entonces siguen los ejércitos como buscándose unos con otros, Canterac sigue avanzando hacia cerca a Cusco, que quedaba lejísimo de Junín y allí el virrey La Serna le manda un montón de ejército para sostener, digamos, el frente y evitar la independencia del Perú. Y entonces ahí ocurren otros hechos sumamente complicados y misteriosos y es que Canterac pierde por lo menos cinco oportunidades para haber derrotado a Sucre y no a Bolívar porque Bolívar deja a Sucre encargado de la batalla porque Bolívar cree que esa batalla se va a perder y él no quiere ser el artífice de la pérdida. Entonces deja a Sucre encargado de la batalla y él se regresa a Lima. El hecho es que Canterac pierde por lo menos cuatro o cinco oportunidades de derrotar al Mariscal Sucre pero finalmente hay algo todavía más sorprendente y es que Sucre se sitúa en un campo que se llama el Campo de Ayacucho que es una pequeña meseta de 1.700 o 1.300 metros de longitud por 700 metros de ancho y el ejército español se sitúa a 200 metros por encima de la meseta de Ayacucho. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería que Canterac bajara a hacerle frente a los independentistas o esperara que los independentistas intentaran subir. Pues bueno, el hecho es que antes de la batalla ocurre lo siguiente. Baja el general Moret, exactamente, el general Moret, baja a hablar con el general Córdoba y se reúnen a las 8 de la mañana en la meseta. No se sabe realmente qué hablaron. Algunas cosas, por ejemplo, general, permítame que nuestros hombres que van a morir se abracen en la pequeña meseta y se despidan unos de otros porque finalmente eran hermanos o familiares o conocidos, sobre todo los oficiales. Y bueno, pues eso se permite. Moret se retira nuevamente, sube la meseta y a las 10 y media de la mañana baja nuevamente y le pregunta a Córdoba si la batalla debe empezar y Córdoba le dice, sí, hay que empezar la batalla. Pero es muy curioso porque casi que hay como una especie de acuerdo. Y entonces, bueno, empieza la batalla, pero lo curioso es que Canterac comienza, ordena a sus tropas descender por la ladera 200 metros y sus oficiales traen a los caballos de Cabresto bajando y las mulas todavía con la artillería encima para ponerlas allá abajo. Y claro, lo que hace el ejército independiente es matar al ejército realista bajando la montaña, las mulas ruedan, la artillería rueda. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuántos hombres tenía Canterac? Pues Canterac tenía por lo menos 9.000 hombres. Contra 5.700. Claro, pero mira, si la meseta tenía 1.300 metros por 700 metros, yo he hecho el cálculo y daba más o menos 70 hombres por metro cuadrado. Eso es imposible. O sea, en una manifestación tú tienes 4 hombres por metro cuadrado, ponle 20, muy apiñados, pero 4 o 5 hombres por metro cuadrado, pero 70. Entonces tú dices, ¿cómo un general del ejército español, sobre todo un general de carrera, puede apeñuscar tantos hombres en una meseta bajando la cuesta? Claro que lo que... Para que sean blancos de los independentistas. Según usted, doctor, está diciendo que los españoles están en una meseta, son más, hay más hombres, tienen más cañones. Tienen más 14 cañones. Tienen una caballería muchísimo más potente. Claro. Y lo que hace Canterac es... Desmontar la caballería para poder bajar la cuesta. Tú dices, pero a ver, ¿esto qué es? Pero eso, lógicamente, parece todo que fue una negociación previa a antes de la batalla. Sí, y te voy a decir por qué, porque después de la batalla, cuando el ejército español queda absolutamente derrotado, destruido, 4 o 5 mariscales capturados, 16 coroneles capturados, el virrey, la serna, queda herido en una mano. Entonces uno dice, ¿pero qué hacía el virrey, la serna, cuando él debía estar dirigiendo? ¿Qué hacía ahí peleando como cualquier sargento? O sea, no se entiende eso. Bueno, pues resulta que después de la batalla se reúnen nuevamente y se van para un pueblecito que se llama Quínua a establecer una negociación. Pero una negociación que había sido escrita, digo yo, entre las 8 y media de la mañana a las 10 y media de la mañana. Es decir, una capitulación, que no era capitulación, sino que se llamó un acuerdo. Entonces uno dice, un ejército derrotado entrega un acuerdo al ejército vencedor. Bueno, listo. Y al día siguiente se van a otro pueblo, me imagino yo, que ya a corregir el borrador del acuerdo, al día siguiente. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿esto qué es? Sobre todo porque hay un oficial de apellido Mediadilla que dice que cuando él subió la cuesta y encontró al general Valdés sentado en una roca, le preguntó, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y le dice, pues dígale al señor Virrey que la comedia ha terminado. Y dice uno, ¿esto era una comedia? ¿Esto qué es? Y esto está escrito, la comedia ha terminado. Bueno, listo. Pero hay otras cosas muy importantes. Y es que había una fracata francesa que se llamaba Ernestina, que estaba surta en un pueblecito, en un muelle, un poquito al norte del Perú, al norte de Lima, perdón, que hacía cuatro meses estaba allí. Y uno dice, ¿pero qué hacía esa fracata allí? Pues bueno, esa fracata recibió a los altos oficiales, inclusive al Virrey La Serna y a Canterac para llevarlos a España. Y uno dice, pero, o sea, que esa fracata estaba esperando a ver cuál era el resultado del acuerdo, de la batalla, etcétera, para transportar a los españoles a España. Pero no solamente eso, sino que en el acuerdo se decía que el gobierno nuevo de la República del Perú pagaría el transporte. Y además, en parte del acuerdo este, se dice que los barcos de guerra españoles podían atracar y surtirse en los muelles peruanos independientes. Y entonces uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Barcos de guerra? O sea... ¿Lo tenían todo planeado? O sea, lo tenían todo planeado. Yo creo que lo tenían todo planeado. También puede ser, de hecho, en el acuerdo entre Monet y Córdoba, según los escritores de la época, se saludan con los símbolos masónicos. Hay que recordar que el Virrey de La Serna, que estaba herido de una mano, no sé cómo pudo firmar. No, no, no lo firmó, no lo firmó ni siquiera Canterac. Mira, mire usted, a ver, Canterac firmó como él, como Canterac, pero él debió haber firmado como el Virrey, tiene la mano herida, pues yo firmo por el Virrey, o sea, yo Canterac firmo por el Virrey. Podría haber firmado en nombre de la gran logía amazónica. Pero hay otra circunstancia muy curiosa, y es que Fernando VII ordena que se les investigue a estos señores, porque entre otras cosas, como dato también curioso, estaba el general Olañeta, también detrás de las líneas de batalla, con 4.000 hombres, y no intervino en la batalla. Pero Olañeta era conservador, digamos. Bueno, digamos, claro, sí. Era absolutista. Era absolutista, pero bueno, estaba con sus compañeros, esperando un poco detrás de las líneas, con 4.000 hombres, y no interviene en la batalla. Entonces uno dice, pero a ver, ¿y cómo este señor no interviene en la batalla? Y hay testigos que dicen que sí estaba, efectivamente que sí estaba. Ahora, Canterac intenta ser recibido por Fernando VII en España para explicarle por qué perdieron, pero Fernando VII nunca lo recibe. Nunca lo recibe, ni recibe a estos señores, a quienes ordena que sean investigados por haber perdido una batalla, que tenían los españoles alrededor de 11.500 hombres, y los republicanos solo tenían 6.000 hombres. O sea que tenían casi el doble de hombres, con muchísima más artillería y muchísima más caballería, con lo cual la batalla era imposible perderla, salvo que se escogió un campo donde los hombres, los españoles, los realistas, no cabían. No cabían. Además de haber bajado la loma... Empiezan a bajar por la ladera y se ponen a tiro de fusil de los rebeldes, pues lógicamente pasa todo lo que pasó. Bueno, amigos, están escuchando ustedes al doctor Pablo Victoria, la verdad que esa gran batalla de Ayacucho, esa mítica batalla de Ayacucho, pues al parecer no fue la madre de todas las batallas, como muchos historiadores han hablado, si más bien un acuerdo previo entre los mandos masones, no los ejércitos masones, sino los militares masones, que tenían muchísima más relación política con los rebeldes hispanoamericanos, que a lo mejor con Fernando ese tipo que pretendía, había restablecido de nuevo el Estado absolutista. Claro, y otro detalle interesante, y es que en el acuerdo se dice que los ejércitos realistas, o el ejército realista, podía pasar ahora a incorporarse al ejército republicano. Y entonces uno dice, a ver, quedaron absorbidos por el ejército republicano, que muchos de ellos pudieron pasarse sin ningún problema. Le hicieron una opa hostil. Entonces uno dice, bueno, y esto... O sea, doctor, que le hicieron una opa hostil. Esto es absolutamente inédito en la historia de la guerra. Doctor Victoria, un placer que nos haya contado, además, con ese español colombiano tan perfecto que usted habla, del cual aprendemos todos los días un poquito más. Y la verdad que es curioso, ¿no?, que en Colombia sea donde mejor se habla el español. Pues, por lo menos así lo creemos. Y como diga lo contrario, se me enfada, ¿no? Como diga lo contrario, no te cuento el arreglo de la batalla de Boyacá, que le da la libertad, entre comillas, a la nueva Granada. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo de los secretos de la historia. Amigos, nos vamos a ir unos instantes a publicidad y continuamos. Continuamos hoy con el señor Juan Manuel Opazo, el nuevo héroe español. Ese empresario que está levantando a todos los españoles a lanzarse a las calles para parar el golpe separatista, para parar al Frente Popular y para preparar esa aberración política que se está produciendo en nuestro país, donde un gobierno está secuestrado por golpistas, supremacistas, terroristas, neocomunistas y, como no, los racistas del Perú, que no se me olviden. Nos vamos a publicidad y volvemos. ¡Gracias! ...es mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.